Yo soy Lilo Esta es una locura que ellos están haciendo hasta ahora Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal Yo soy Lilo y les traigo para ustedes un video bastante fácil y rápido Si es que tienen perritos en su casa O gatitos, perrijos, gatijos, como quieran decirles Pues a veces, inevitablemente, por más... ¿Qué palabra poder utilizar para no señalar a mis hijos? Por más minuciosos que podamos llegar a ser A veces ellos desprenden un olor que es típico de sus razas De ser perrito Y pues no podemos tenerlos controlados todo el tiempo A veces tienen que salir a jugar, regresar un poquito sucios Tratamos de limpiarlos con toallitas o con lo que sea necesario, espumita Pero siguen teniendo ese olor como a perrito, a gatito Y de pronto nuestra casa puede verse comprometida con ese aroma A veces siento que como propietarios y como el amor de nuestros... Hacia nuestros bebés es tan grande Pues como que lo normalizamos, aprendemos a vivir De hecho, puede llegar el momento en el que tú no lo sientas Y otras personas te lo digan Tengo aquí unos remedios fáciles y rápidos Que vas a poder aplicar en tu casita Para que pues este olor no se quede, no se impregne Y puedas tener un olor bastante neutro sin afectarlos Porque a veces cuando utilizamos químicos A veces podemos despertar ciertas alergias en los perritos Entonces, habiendo dicho esto y teniendo todo el antecedente correcto Vamos a empezar El primer remedio que te voy a compartir es con bicarbonato de sodio Es literal lo único que necesitas Vamos a estar bien atentos y vamos a checar Donde nuestros perrijos pasan la mayor parte de tiempo Yo tengo un pitbull que se llama Gandalf Un grifoncito de Bruselas Una puk y una gatita Entonces, ellos pasan pues bastante tiempo en las esquinitas Lo que voy a hacer es tirar en esas áreas Y en todas las esquinas que yo pueda una noche antes Ya que tus perritos estén en el cuartito donde duermen Si es contigo Entonces, vas a tirar bicarbonato en el piso Sobre todo en las esquinas El bicarbonato va a absorber los olores Si es que quedan alguna gotita de pipí Si es que marcan O alguna gotita de baba O estos olores No solamente de los perritos, de todo Lo pones El bicarbonato lo absorbe Y al día siguiente cuando barras Toda tu casa va a tener un olor diferente Tip número 2 Normalmente yo suelo limpiar los pisos con vinagre ¿Ok? Bueno, es la primera limpieza Si ya luego van a venir invitados a la casa O quiero que tenga algún olor específico Puedo agregarle esencia O sea, aceite esencial A la mezcla Pero la verdad es que me sale bastante caro Porque el aceite esencial no es económico Aunque una gotita rindo un montón A mí a veces me gusta que huela muchísimo Entonces, sí recurro al fabuloso normal Pero para que el olor no sea de perrito con fabuloso Que también les debe de pasar Incluso con el cloro A veces no se ve el olor El vinagre es lo único que saca el olor a perrito en la casa Diluye un poco de vinagre El normal Miren, este es el que yo utilizo Vinagre blanco Puede ser vinagre de manzana Se vende por galones Es bastante económico en el supermercado Mezclas agua con un poco de vinagre Y trapeas Al inicio vas a sentir que huele mucho a vinagre Pero luego que se seque Ya no hay ningún olor O sea, el aroma del vinagre es momentáneo Y ya luego si tú gustas Ya puedes utilizar pues el aromatizante Guay Ya puedes utilizar después el aromatizante de tu confianza Tip número 3 Para poder tener un ambiente rico en tu casa Que además no solamente esté limpio Sino que tenga un aroma agradable Y que este aroma que vaya a desprender También te ayude a eliminar olores Teniendo el antecedente Y que no sé si ustedes han convivido con gente Que fuma Saben que es un olor muy fuerte Que se impregne la ropa Que se queda Que es como bastante permanente Y es difícil de eliminar Yo hace muchísimo encontré un remedio Para poder eliminar este olor Y también tengo una opción B Si tienes aires acondicionados en tu casa Puedes dejarlos encendidos Vamos a agarrar una olla Con un poquitito de agua Ahí se ve una olla con agua Y lo que vas a hacer es quemar café El café El olor al café Va a literal limpiar el filtro Va a estar pasando el aire Justamente que absorbe el aire acondicionado O sea, va a pasar el vaporcito Del café quemado por el filtro Y literal elimina los olores Y número 2 Es una receta que vamos a hacer ahorita Con cítricos Yo sé que en este momento Bueno, estamos ahorita a marzo del 2022 El limón está carísimo Dios bendito Espero que en unos meses Y en unos años Yo vea esto y digo Ay, ya está muy económico Pero este está carísimo Entonces normalmente mi mezcla Incluye varios cítricos Como limón y naranjas Yo las corto Las hiervo Justamente igual aquí En una olla con agua Y listo El vapor hace su magia La verdad es que Estos ingredientes Son bastante económicos Y los puedes encontrar En cualquier mercadito Entonces Espero que los puedan ustedes utilizar Que les funcionen Y déjenme en los comentarios Si ya los conocían Si no los conocían Si tienen algún otro Que yo pueda utilizar Por favor, compártanmelo Voy a estar muy contenta De saberlo Nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Y les mando un beso enorme Mientras yo Aprovecho y dos por uno Voy a utilizar este remedio también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!